Luchadores 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 Ustedes son precisamente esa inspiración para muchos de los grupos de las facciones que han ido surgiendo queriendo llegar a las alturas que han podido llegarlos Sí, muchas gracias de verdad porque pues igual nosotros buscábamos siempre luchar contra estrellas de la lucha libre, estar en lugares importantes en este bello deporte y pues bueno, gracias a Dios, benditos a Dios, poco a poco vamos saliendo adelante, enfrentándonos y saliendo a luchar a Estados Unidos, a muchos lugares que nos hemos presentado y realmente pues que ellos nos digan que también fuimos en algún momento inspiración, se los agradezco de corazón porque pues también muchos luchadores han sido inspiración para mí realmente muchísimos luchadores cuando era niño, de adulto, de profesional, me han motivado a ver cómo cambian, cómo van creciendo, lo que logran entonces pues yo también busco lo mismo y por esa razón es que a diario estoy preparándome para también ser como todas esas estrellas que han estado en este bello deporte Saico, lo que puede ser el preámbulo de triple manía, también con Max Proa y Saico Producciones, ver de nuevo a San Adonis arriba del ring es algo que sin duda alguna puede sacar de las casillas al psicópata del ring Sí, ya me saco muchas veces de mis casillas y sabe, sabe, pero también no dejo tanto que quiera con sus palabras ponerme intranquilo porque también eso es parte de lo que me ha enseñado en la vida a no explotar tan fácil, sí, a veces sí, a veces sí, obviamente tengo que hacerlo con él porque me saca de mis casillas, pero también tengo que ser y tener la cabeza centrada cuando me enfrento a este tipo de luchadores porque eso es lo que quieren, distraerte y él quiere, él tiene el logo tan arriba que es su forma de trabajar ya realmente ya lo he estudiado y lo sigo estudiando, quiere desconcentrarme, pero pues obviamente el que va a salir desconcentrado es él ¿Qué rivales van a tener en esta próxima triple manía en Tijuana? Sí, claro, pues el de Park y Rush, rivales muy fuertes, rivales que me he enfrentado muchas veces, que nos hemos dado con todo y como ya lo dije, si Samadonis, si Samadonis no quiere estar en mi esquina, no me importa y no lo quiero en mi esquina yo solo soy el que voy a derrotar a Rush y a Elia Park ¿Algo con todo este tipo de batallas, una máscara que cada vez toma y toma más valor, cada vez que la apuestas ¿se sigue realzando el valor de esta mano? Sí, gracias a Dios, creo que la preparación que cada luchador va dando es realmente lo que te va acomodando en diferentes lugares y por esa razón a mí siempre me gusta tener rivalidades, busco esas rivalidades, ¿cómo las busco? dándome fuerte con los luchadores, no echándome para atrás en todos los retos que ellos mismos me ponen obviamente es así como busco las rivalidades, siempre entregándome y hasta metiéndonos unos trompones para que a veces sí me responden y ahí es donde nace la rivalidad, ¿me entiendes? ahí es donde nace esa rivalidad siempre y siempre trato yo de buscar esas rivalidades Es una lucha libre y unos buenos trompos que traes desde la raíz, que traes desde la familia y te lo comento con todo respeto, prácticamente ya a punto de cumplir a poco tiempo de cumplir dos años ya de la pérdida de tu señor padre que vemos una imagen como siempre tratando de realzar, tratando de homenajear lo que es esta figura del señor Porto Sí, la verdad, como bien lo dices, en paz descanse mi padre, el campeón como le decía de la Valle Gómez él siempre me enseñó a siempre darle todo por la familia, dar todo por cuidarnos, por siempre salir adelante y él es uno de los que me enseñó a ser aguerrido, un luchador que me entrego al mil por ciento sin miedo a nada ni a nadie y pues hasta donde esté mi padre, como siempre se lo dije, le agradezco a la vida que me haya puesto como padre a ese gran señorón como lo es José Luis Alvarado Nieves, que realmente siempre se entregó en todo lo que hizo y siempre fue una persona muy, muy sincera en todos sus aspectos, entonces hasta donde esté mi padre pues él sabe que lo amé y lo amo con toda mi alma En cada batalla siempre, algún detalle en tu vestimenta, en tu máscara, pero siempre van agloreando lo que fue Sin duda, sin duda, yo tengo la sangre desde muy niño, siempre quise usar el nombre de brazo, de plata entonces para mí es muy importante, para mí es muy importante que todavía siga en mí esa sangre de mi padre de lo que él me dejó, de lo que él me inculcó, aunque yo, gracias a Dios, pues busqué como salir adelante con un hombre que yo he sangrado, he sudado, he viajado, he hecho muchas cosas, pero sin olvidarme de mis raíces como la de mi padre. ¿Te gustaría en algún momento por qué no volver a subir, a portar esa máscara, ese nombre? Pues mira, realmente lo he usado aquí, ustedes lo han visto que con un poco de brazo de plata que lo he puesto por aquí, por diferentes lados, pues no sé, realmente, pues creo que así, homenajeando a mi padre homenajeando a Brazo Plata Junior, que lo pongo en mi equipo, alguna vez he subido completamente con el brazo y con el equipo de Brazo Plata al estilo Psycho, este, creo que ahí es como lo han homenajeado pero si en algún momento se va, ¿por qué no? Yo estoy realmente, de repente me gusta cambiar el concepto de mi personaje, de mi forma, de mi estilo, entonces sabiendo que soy yo, la gente sabe quién es Psycho Clown la gente sabe lo que he hecho, la gente ya me conoce, gracias a Dios, digo, me refiero a que si cambio, yo creo a Brazo Plata así que van a saber que, obviamente, Psycho que lo porto Como siempre, agradecer muchísimo tu tiempo Gracias a ustedes, gracias a ustedes